A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Romanos capítulo 3, versículo 23 Quiero que ponga atención Solamente le voy a citar lo que dice ahí Esto es en la Biblia Dios habla hoy Escogí esta Biblia porque habla más directo y dice así Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios Más o menos así dice en su Biblia hermano Más o menos así dice en su Biblia Yo le estoy leyendo La Biblia Dios habla hoy La condición espiritual en que se encuentra el hombre Desde aquel momento cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios Desde ahí toda la humanidad quedó separada de Dios Desconectada de Dios Dios le dijo a Adán De todos los árboles del huerto podrás comer Pero del árbol que está ahí en medio no comerás porque el día que de él comieres morirás Y no le habló nada más de morir físicamente Sino más bien de quedar desconectado de la vida eterna De que ya no habría esa relación que había antes entre Dios y Adán y Eva Ciertamente quedaron existiendo físicamente Pero ya no vivían espiritualmente Quedaron en una condición de muertos Porque la muerte es cuando se desconecta el ser espiritual del cuerpo Y así quedaron los seres humanos Desconectados de Dios Y moviéndose solamente por lo que sentían Y lo que sentían estaba contaminado por Satanás Por el pecado De manera que nadie podía buscar a Dios Cuando la Biblia dice que Dios decidió acabar con la humanidad Del tiempo de Noé Dice Y vio Dios Y vio Dios Que el deseo del corazón era solamente hacer el mal Y dijo Dios No contenderá mi espíritu con el hombre Porque ciertamente él es carne Que estaba diciendo Dios Ya no le voy a insistir Que caso tiene que le insista Si él ya no se mueve por su espíritu Ahora se mueve por su alma Por sus pasiones Por lo que siente Y ya no puede ver espiritualmente De que me sirve estarle insistiendo y estarle hablando Dijo mejor lo voy a dejar Que se vaya al precipicio Y no queda otra cosa Que acabar con él Fíjate hermano Fíjate hermano Fíjate hermano Y reúne A los familiares que tenga cerca Y que se prestan para oír la palabra de Dios Porque aquí me dice el Señor Que hay quienes Tienen esa posibilidad Y no lo han hecho Hermano Usted no tiene que ir a invitar Al pastor fulano de tal Usted va a recibir la llave Para abrir esos corazoncitos Para que Dios entre a ellos Ponga esta escritura Luego le voy a dar muchas más Pero toma esa escritura Y sea la primera Que usted les dé Siéntate hermano Siéntate hermana Papá siéntese Hijo siéntate Mira lo que dice Aquí la palabra de Dios Todos han pecado Todos han sido pecadores Fíjese bien No son pecadores Porque pecaron Sino pecaron Porque son pecadores Hermano Rodríguez Eso está raro Fíjese bien No son pecadores Porque pecaron No están mal de Dios Por lo que hicieron Están mal con Dios Porque ya traían El pecado acá Y no podían hacer Otra cosa Por eso Mi hermano Mi hermana Es la gran necesidad De que les hablemos De Cristo ¿Me entiendes hermano? ¿Me entiendes hermano? Porque Si ellos no escuchan De Cristo No tienen Otro destino Que la condenación Eterna Ahí dice Todos pecaron Están Destituidos De la gloria de Dios No tienen lugar En la gloria de Dios Y hay veces Que no nos ponemos A pensar Tu papá Que no ha querido Las cosas de Dios No tiene lugar En la gloria de Dios Tu hermano Tu hermana Que no han querido De Dios No tienen lugar En la gloria de Dios Tu hijo Y tu hija No tienen lugar Hermano Pero Mis hijos No quieren Usted dice Que algunos Que se presten Para hablarles Pero mis hijos No quieren Pero tampoco Hemos caído De rodillas Gimiendo Con dolor Como dice El apóstol Pablo Con dolores De parto Las mujeres Saben eso Cuando llegan Los dolores De parto Y que sienten Que se les va El alma Así se nos tiene Que ir el alma Por nuestra familia Y a quien quiera Que sea Que no haya tenido Esa relación Con el Señor Si me entiendes Hermano Entiendes La palabra De Dios Eso les vas A decir A tus amigas Porque Hay hermanas Que tienen amigas Y las amigas Están en estado De condenación Y usted Está caminando Y usted sabe Que va a ir A la gloria Pero también Tiene que saber Que sus amigas Van a la condenación Eterna Y las tiene A la mano Y se presta Hermano Pero y si Las invito Les quiero hablar De Dios Y ya no van a ser Mis amigas Pues mejor Que no sean Tus amigas Porque si no Te van a cobrar Por ellas Eres responsable De su alma Mejor que se vayan Que no quieren Que se vayan Porque al menos Se fueron Porque les quise Meter a Cristo Al corazón Pero si las tengo Ahí tarde o temprano Si yo me voy Con Cristo Pues me voy A ir Y ellas se van A la condenación Eterna Y entonces Donde está La lealtad De la amistad No hay tal cosa Me explico hermanos Piensen esto La Biblia dice Todos han pecado Y todos Están lejos De la presencia Gloriosa De Dios Piensa en esto Y hermanos Pensemos en esto La gran mayoría De los cristianos Somos felices Porque Dios Nos ha salvado Somos felices Porque estamos En Cristo Nos gozamos Gloria a Dios Aleluya Cristo me salvó Cantamos ese corito Pero Has pensado Para que te salvó El Señor Porque éramos Algo especial No hermano No éramos Nada especial Dios le dice Al pueblo De Israel Las cosas buenas Que ustedes Hacían Antes de conocerlos Dice Eran Como trapos Inmundos Fíjese Que tremendo Como Ropa Podrida Ropa Que huele mal Como Una carne Que se pudre Y que huele mal Dice el Señor Así eran Tus justicias Lo que tú creías Que era bueno Eso era Que tremendo No Tus justicias Lo que tú dices Que hacías bueno Era como un trapo Inmundo Delante de mí Dios Nos escogió Es cierto Somos escogidos De Dios Pero para que Primero Para gozarnos La salvación Y luego Para compartir La salvación Con los demás Pero acuérdese Hay que hacerles ver A nuestros vecinos A nuestros familiares A los compañeros de trabajo Que se presten Siéntelos Siéntelos Y leales Esto Punto número uno El hombre Pecó delante De Dios Y quedó Fuera De la gloria De Dios No había Forma De poder Entrar A la gloria De Dios Quedaba cortito Se quedaba Chaparrito Y no podía Alcanzar La gloria De Dios Por sí mismo Venga conmigo Vea lo que dice Levítico Capítulo 7 Versículos 28 Hacia el 30 Piensa en esto El hombre Sin el conocimiento De Cristo El hombre que no está unido a Cristo Está separado de Dios Está en estado De condenación En otras palabras Ya está en el mismo infierno Y por eso te digo Yo no sé Pero el Señor Me está diciendo Mucho en estos días Que tenemos familiares Que no quieren Nada con las cosas de Dios Pero no nos ha dolido El corazón Por ellos Que nos dolería Más el corazón Dice Dios Si de pronto Por ahí Viene alguien De esa gente mala Que anda por ahí Y los hiere Con un cuchillo Los deja Medios muertos Que podemos Ir rápidamente Y nos duele Verlos en aquella Condición O si los matan Pero dice el Señor Que no nos duele El corazón Teniendo los vivos Para que puedan Tener vida eterna Porque podríamos Y deberíamos Llorar por ellos Y no llorar Cuando se muera Se da cuenta En esa persona En esa persona Que tanto ama Se dirigió A Moisés Y le dijo Verso 29 Dí a los israelitas Que el que se presente Al Señor Que el que se presente Al Señor Un sacrificio De reconciliación Deberá llevarlo Ante el Señor Con sus propias manos Deberá llevar Ante el Señor La ofrenda Quemada Dice Dios A Moisés Dile al pueblo De Israel Que si quieren Acercarse a Dios Necesita llevar Un Una ofrenda De reconciliación O sea Que el hombre Por si mismo No se puede Acercar a Dios Es mentira La religión No lo puede Acercar a Dios Tiene pecado Ha pecado Contra Dios Está alejado De Dios Se quiere acercar A Dios No puede Acercarse a Dios A menos Que se acerque Con lo que Necesita Cristo dijo Juan 14 6 Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Y nadie Puede Venir al Padre Si no es por mi Nadie puede Acercarse a Dios Si no Si no lleva Si no lleva La ofrenda Por el pecado Y ahí Le dijo Dios Al pueblo de Israel Por Moisés Moisés Dile al pueblo Que cuando Quieran Reconciliación Conmigo Se traigan Una ofrenda Pero que venga Cada quien Personalmente Cada uno Cada uno Que venga Y me traiga Su ofrenda Y déjame decirte Cristo murió Por mi Hombre por hombre Completito Cristo murió Y yo tengo Que acercarme A Dios Con la fe En el sacrificio Y la resurrección De Cristo Y así Puedo ser Recibido Delante de Dios Y cuando Dios Me recibe Con la fe En el sacrificio Y en la resurrección De Cristo Es como Si yo me acercara A Dios Con el Cristo Sacrificio Sacrificado Y resucitado No me vea A mi Dios Vea a Cristo Sacrificado Y resucitado Y al verlo Su sacrificio Me perdona Los pecados Y su resurrección Me conecta A la vida eterna Y por eso Ahora Que creí En Cristo Jesús Ahora Ya soy Uno con Cristo La vida nueva Es la vida De Cristo En mí La vida nueva Es la vida De Cristo En mí Me está entendiendo Entonces Dice Dios Todos Han pecado Todos Separados De mí Quieren Reconciliación Vengan Pero traigan El sacrificio De Cristo Eso es lo que Le va a decir Usted A su familiar A su amigo A su compañero De trabajo Mira El hombre Ha pecado No nada más Diga Entrégale tu vida A Cristo Mira Cristo te ama Dios te ama Entrégale tu vida Eso no le dice nada Eso no le salva De la condenación Eterna Si el hombre No sabe del pecado Para que le da Las otras cosas Para nada Dígale Que es un pecador Que no lo está acusando Pero que Dios dice Que aquel Que pecó delante De él Se separó Fue Adán Y Eva también Y que de ahí Toda la descendencia Ya veíamos Ya veníamos Con la mancha Del pecado Y que si queremos Acercarnos a Dios Porque quedamos Cortos No alcanzamos La gloria Queremos alcanzar La gloria Será Cristo El que nos levante Y el que nos Haga alcanzar La gloria Estamos entendiendo Hermanos Gloria a Dios Vamos a ver Algo más Vea lo que dice aquí Y vamos a ir Directamente Porque Nos puede Ayudar más Esto Hebreos capítulo 2 Versículos 14 Hacia El 17 Ya vimos Dos cosas Oiga bien Quiero que los Que van a dar Estudios A los niños Ya no me los Entretengan Con el arca De Noé Ya no me los Entretengan Y no No los estoy Culpando hermanos Pero yo estoy Pastoreando La iglesia Y ahora Lo que fue De ayer Para atrás Esa es otra cosa Ahora Ya no me les Hagan dibujos Ni me les Hagan casitas De cartón Ni florecitas Hagan Hagan Entender Lo que sucedió Con la desobediencia De Adán Y Eva Que quedaron Fuera De la gloria De Dios Hágaselos Entender De alguna Manera Y que al Quedar Fuera De la gloria De Dios Todo mundo Anda haciendo El mal Y que no Tenemos Otro destino Que hacer El mal Y que necesitamos Reconciliarnos Con el Necesitamos Volver a tener La relación Que tenían Adán Y Eva Antes De haber Desobedecido Porque antes De haber Desobedecido Dios hablaba Con ellos Y ellos Hablaban con Él Y era una Relación Maravillosa El día Que ellos Desobedecieron Se cortó La comunicación Entonces Si queremos Volver a la Comunicación Es necesario Llegar Con un Presente El Presente Es el Sacrificio De Cristo Entonces Ahí Háblenles Acerca De Lo que Cristo Hizo Pero aquí Vamos al Punto ¿Quién Es Cristo? Fíjense bien ¿Quién Es Cristo? Y el Asunto Es Que Nadie Nos puede Salvar Si no es Dios Pero ¿Por qué Hermano? Porque a nadie Más le va a importar Más que a Dios Y Dios No va a Recibir A nadie Que no Venga Rescatado Por él Pero Que mire Acá Que San Martín De Por Nada Tiene Que Hacer San Martín De Por Que San Isidro Labrador Nada Tiene Que Hacer San Isidro Labrador Que La Virgen María Nada Tiene Que Hacer La Virgen María Solamente Cristo Solamente Cristo Y el Asunto Aquí Es Pero ¿Quién Es Cristo? Cristo Es Dios Hecho Hombre Solamente Dios Haciéndose Hombre Podía Libertarnos Si Cristo No Fuera Dios No Nos Podría Salvar Porque Nosotros No Ofendimos A Jesús Separado De Dios Nosotros Hablando De Adán Y Eva Ofendimos A Dios El Creador De Los Cielos Y De La Tierra A Él Ofendimos Y A Nadie Más Se Le Va A Pagar La Ofensa Más Que Al Que Se La Hicimos Y Nosotros No Podíamos Ir A Dios Por Ca Del Pecado Y Si Así Hubiera Sido Usted Y Yo Estábamos Condenados Ahí Al Tormento Eterno Por Toda La Eternidad Pero Aunque Usted Y Yo No Podíamos Ir A Dios Dios Si Podía Venir A Nosotros Y Dios Que Es Espíritu Vino A Nosotros Y Tomó Una Humanidad Semejante A La Nuestra Habitó Entre Nosotros Por Eso Dice Por Allá Juan 1 1 Y El Verbo Era Dios Y El Verbo Era Con Dios La Palabra Jesús Es La Palabra Hecha Carne El Verbo Hecha Carne Jesús Es El Espíritu Que Se Manifiesta Cuando Se Engendra En María Se Acuerda Que José Quería Escaparse Porque María Estaba Embarazada Y Él No Lo Había Tocado Y Él Ya Piensa Escaparse De No Y Se Aparece Un Ángel Y Dice No Dejes A Tu Esposa Porque Lo Que Hay En Su Vientre No Es De Al Que Paz Es Del Espíritu Santo El Espíritu Santo La Embarazó ¿Cómo Cómo Cómo Eso Ciertamente Había Una Criatura En Ella Pero No Había Habido La Simiente Del Hombre El Germen Del Hombre El Espermatozoide De Hombre No Había No Había El Espíritu Ejentro Y El Espíritu No Tiene Relaciones Sexuales Con Una Mujer Es Espíritu Y Viene Y Hace Lugar De La Simiente De La Mujer Es Espíritu Lo Que Está Ahí Otro Día Vamos Hablar Acerca De Eso Pero Yo Quiero Que Venga A Hebreos Capítulo Dos Ya Lo Tenemos Mire Lo Que Dice Aquí En Hebreos Capítulo Dos Versículo Catorce Ponga Atención Que Es Lo Que Estoy Tratando De Decirle En Este Momento Que Dios Mismo Vino A Este Mundo A Rescatarnos Dios Es Espíritu No Le Podemos Ver Y Dios Se Apropió De Una Naturaleza Humana Se Hizo De Una Naturaleza Humana Y Habitó En Esa Naturaleza Humana Y Aquella Naturaleza Humana Era Perfecta Porque Era Dios Moviéndose En Aquella Naturaleza Humana Mire Lo Que Dice Aquí Hebreos Capítulo Dos Versículo Catorce Así Que Por Cuanto Los Hijos Ahí Hace Referencia A La Creación A Los Hombres A La Humanidad A Los Hombres Y A Mujeres Así Que Por Cuanto Los Hijos Los Que Son Creados Por Dios Participaron De Carne Y Sangre Él También Participó De Lo Mismo Oiga Aquí Vamos A Encontrarnos Con Cosas Poco Raras Porque Hay Quien Dice Y A Veces En La Biblia Viene Así Que Jesús Participó De Carne Y Sangre No Es Correcto Decir Eso Porque Hermano Rodríguez Porque Jesús Es Jesús Y Hablar De Jesús Es Hablar Desde El Momento De La Concepción En El Vientre De María Ahí Comienza Jesús Hablar De Jesús Es Hablar De Aquella Criatura Desde El Momento Que Fue Engendrada Desde El Momento Que Fue Engendrada No Podemos Decir Jesús Se Hizo Carne Jesús Era Carne Jesús Era La Humanidad Que Dios Tomó Si Me Entiende Hermano Entonces Cuando Dice Ahí Que Dice El Verso 14 En Su Biblia Reina Valera Así Que Por Cuanto Los Hijos La Creación Los Que Él Creó Los Hijos Participaron De Carne Y Sangre Él También Participó De Lo Mismo Fíjese Bien Los Hijos Si Habla De Los Hijos Tiene Que Referirse Al Padre Así Que Como Los Hijos Los Que Fueron Creados Por Él Por Dios Participaron De Carne Y Sangre Llegó El Momento Que Dios Participó También De Carne Y Sangre Se Hizo De Una Humanidad Semejante A La Nuestra Pero Sin Pecado Entiendes Hermano Y Cuál Era El Propósito De La Encarnación De Dios Que Dice Ahí Enseguida Para Que Para Destruir Por Medio De La Muerte Por Medio Del Sacrificio Al Que Tenía El Imperio De La Muerte Este Es El Diablo Quien Destruyó Entonces A Satanás Quien Lo Venció Usted Dice Cristo Pero Si No Fuera Dios Lo Venció Otro Separadamente De Dios Pero Lo Venció Dios En Esa Manifestación Humana Fíjese Bien Cómo Van Las Cos No Lo Ven Dios Espíritu Verdad Directamente Porque Sería Hasta Injusto Porque Injusto Hermano Porque Dios Es El Creador Y Dios Creo A Este Querubino A Ese Ser Angelical Dios Lo Creo Y Si Dios Lo Destruye Es Una Injusticia Pues No Hay Competencia Creador Contra Creadura Pero Si Lo Venció En La Persona De Jesús Ya Vamos A Ver Esto Más Adelante Lo Vamos A Ver Frecuentemente Para Entenderlo Mejor El Asunto Aquí Es Que Por Medio Del Sacrificio De Dios En Cristo Jesús Fíjese Bien Venció A Satanás No Lo Venció Jesús Separado De Jesús No Sé Si Me Entiende Hermano Pero Estamos Hablando Ya De Varias Cosas El Pecado Que Nos Separa De Dios La Reconciliación Necesitamos Reconciliación Necesitamos Reconciliación Debemos De Acercarnos Con Un Presente Y El Presente Es El Sacrificio De Cristo Y El Sacrificio De Cristo Es El Sacrificio De Dios Gravese Esto Porque Les Voy A Dar Algunos Temas Y Vamos A Salir Con Lo Mismo Pero Con Otras Escrituras Entonces Dice Por Cuando Los Hijos Participaron De Carne Y Sangre Él También Participó De Lo Mismo Para Destruir Por Medio De La Muerte Al Que Tenía El Imperio De La Muerte Esto Es Al Diablo Dios Destruye Satanás Dios Derrota Satanás En La Persona De Jesús Verso 15 Y Librar A Todos Los Que Por El Temor De La Muerte Estaban Durante Toda La Vida Sujetos A Servidumbre Verso Verso Porque Ciertamente Nos Socorro A Los Ángeles Y Nos Socorro A La Descendencia De Abraham Note Aquí Verso 17 Por Lo Cual Debía Ser En Todo En Todo Semejante A Sus Hermanos Para Venir A Ser Misericordioso Oiga Esto Dios En Ese Acercamiento A La Tierra Al Tomar Aquella Humanidad Semejante A La Nuestra Pero Sin Pecado Estaba Tomando Un Lugar Como Hermano Mayor De Nosotros Porque Tomó Aquella Humanidad Tomó Una Humanidad Perfecta Y Nosotros Nadie Había Perfecto Pero Él Se Parecía Tanto A Nosotros Solo Que No Tenía Pecado Era Dios Manifestado En Carne De Manera Que Al Aparecer Como Dios Encarnado Tomó Lugar De Nuestro Hermano Mayor Fíjese Que Cosas Hace Dios Se Manifiesta De Tal Manera Que Extiende Su Mano Y La Mete En El Tiempo La Mete En Este Mundo Y Nos Toma De Su Mano Y Queda Delante De Nos Otros Como Nuestro Hermano Mayor Y Así Nos Rescata Y Nos Lleva A Él Entonces Son Varias Cosas Una De Ellas El Pecado Que Nos Separa De Dios Queremos Queremos Reconciliarnos Con Él Tenemos Que Venir Con Un Presente Y El Presente Es El Sacrificio De Cristo Pero No Hay Sacrificio De Cristo Si No Es Dios El Que Viene Y Toma Forma Humana Y Esa Humanidad La Lleva Al Sacrificio Y Ahí Ya Quedamos Conectados Con Dios Hombre Oiga Esto Cuantos Ustedes Oran Por Los Alimentos Cuantos Que Usted Le De Gracias A Dios A Dios A Dios Y Se Le Olvide Decir En El Nombre De Jesús Su Oración No Fue Escuchada Cristo Lo Dijo Sin Mi Nada Pueden Hacer Me Explico Cristo Dijo Yo Soy El Camino Soy El Único Camino Que Vino De La Gloria Porque De Aquí Para Allá No Había Camino Piense Nadie Podía Llegar A Podíamos Llegar A Dios Nadie Podía No Había Camino Cristo Dijo Yo Soy El Camino Ahí Está Hablando De Parte De Dios Hubo Camino De Arriba Para Abajo No De Abajo Para Arriba Se Abrió El Camino De Arriba Para Abajo Y Por Eso Cristo Dice Yo Soy El Camino Nadie Puede Venir Usted Usted Lea Juan 14 6 Y Muchos Predicadores Dicen Cristo Dijo Nadie Va Al Padre Eso Lo Dijo Cristo Jamás Lo Dijo Cristo Dijo Nadie Viene Al Padre Sino Por Mí Cristo Es la Escalera Que Vio Jacob Allá Por Donde Subían Y Bajaban Ángeles La Escalera Venía De Arriba No Se Puso De Aquí Para Llegar Allá Nadie Podía Dios De Allá Si Se Podía Poner La Escalera De Allá Si Se Podía Abrir Camino Y Cristo Dice Yo Soy El Camino Cristo Dijo Yo Soy La Puerta El Mundo No Tenía Puerta El Mundo Estaba Encerrado En Esta Tierra Para Condenarse Eternamente De Pronto Cristo Dijo En Juan 19 Yo Soy La Puerta Que Tremendo No Pero Quien Es Cristo Dios Encarnado Está El Mismo Dios Hablando Aquí Estoy El Mismo Dios En Esta Humanidad Aquí Estoy El Mismo Dios Ahora En Este Santuario Humano Aquí Estoy Yo El Mismo Dios Cuando Suba La Cruz Ahí Se Va A Romper El Velo Ahí Se Va Abrir La Puerta Cuando Tú Creas Y Recibas El Sacrificio Ya Estás Adentrándote A La Gloria De Dios Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Quiero Que Pongas Atención Le Esa Porción De Hebreos Dos Catorce Al Diecisiete Y Te Voy A Leer En La Biblia Dios Habla Hoy Y Te Vas A Dar Cuenta Porque A Veces Me Gusta Leer Otras Biblias Dice Aquí En La Biblia Perdón Es La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Y Es Hebreos Dos Catorce Y Dice Así Nos Nosotros Somos Seres De Carne Y Hueso Oiga Aquí No Voy De Acuerdo Con Esta Biblia Y Alguien Va A Decir Y Quien Es Rafael Rodríguez Para No Estar De Acuerdo Con La Biblia No Voy De Acuerdo En La Traducción Que Hacen Y Le Voy A Decir Por Que A Ver Si Ustedes Me Entienden Dice Nos Somos Seres De Carne Hueso Hasta Ahí Lo Veo Bien Y Luego Dice Por Eso Jesús Se Hizo Igual A Nos Y Ahí No Voy De Acuerdo No Es Que No Vaya De Acuerdo En La Palabra De Dios No Voy De Acuerdo En La Forma Como Lo Tradujeron Los Que Tradujeron Esta Biblia Porque Porque Dice Oiga Esto Ponga Atención Dice Nosotros Somos Seres De Carne Y Hueso Y Luego Dice Por Eso Jesús Se Hizo Igual A Nos Yo No Veo Correcto Esa Traducción Por Eso Jesús Se Hizo Igual A Nos Nos Hizo Igual A Nos Solo Que Sin Pecado Pero Como Vamos A Decir Jesús Se Hizo Igual A Nos 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 Es Como Ver A Los Seres Humanos Y Como Ver A Jesús Que Está En La Gloria Y Se Hizo Igual A Nos Nos No Hermanos Acá Es Donde Aparece Jesús Se Acuerda Que Se Apareció El Ángel A María Y Le Dijo María Vas A Tener Un Y Se Llamará Su Nombre Jesús Ahí Comienza El Nombre Ahí Aparece El Nombre Entonces Se Le Da El Nombre A María Se Le Da El Nombre A José Le Van A Poner Jesús Pero Ahí Comienza La Encarnación Ahí Comienza La Persona De Jesús Pero Decir Jesús Vino En Forma De Hombre No Jesús Era Hombre Ahí Comenzó Dios Vino En Forma De Hombre Al Venir En Forma De Hombre El Nombre Que Tenía Era Jesús Jesús Quiere Decir Dios Es Salvación En Otras Palabras Dios Mismo 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 Aquí En La Persona De Jesús Para Salvarnos Si Me Entiendes Hermano Entonces Es Muy Importante Hacerle Ver A Los Que Les Hablas Del Señor Que El Mismo Dios Vino Rescatar Nos Tomó Forma De Hombre Al Tormento Eterno Por Eso Necesitamos Alguien Perfecto Y Quien Podia Ser Perfecto Solamente Dios Por Eso Dios Viene Y Toma Esa Humanidad Dios Se Hace Hombre El Dios Invisible Se Hace Visible Por Eso Por Allá En Juan 14 8 Felipe Le Dice Al Señor Jesús Señor Muéstranos Al Padre Y Nos Basta Y Jesús Dijo Tanto Tiempo Hace Que Estoy Con Ustedes Mis Disicípulos Mis Seguidores Los Que Van A Poner El Fundamento Al Cristianismo Tanto Tiempo Hace Que Estoy Con Ustedes Y No Me Han Con 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 El Que Me Ha Visto A Mi Ha Visto Al Padre Como Dice Muéstranos Al Padre Que No Has Oído La Sabiduría Que No Has Visto Los Milagros Solamente Dios Puede Hacer Aquello Te Acuerdas De El Paralítico Que Cuatro Amigos Lo Llevaron Y Que No Encontraron Forma De Entrar A Donde Estaba El Señor Y Al No Haber Forma Quitaron Parte Del Techo Y Lo Bajaron Por Arriba Del Techo Lo Metieron Por Allá Y Cuando Venía A Una Distancia El Paralítico Tendido En Su Catre Y Aquellos Con Algunos Lazos Bajándolo Y Cuando Estuvo En Dirección De La Mirada Del Señor Aquel Paralítico Estaba Asustado Porque Estaba Invadiendo Porque Estaba Perturbando La Predicación Del Señor Y Cuando Llegó A La Dirección Del Rostro Del Señor Lo Vio El Señor Que Estaba Todo Asustado Y Le Dijo Ten Ánimo Hijo ¿Por Que Le Dice Hijo Solo Compasión De Dios Se Puede Decir Eso Yo Habido Ocasiones Que Hay Hermanitas Que Son Veinte Años Mayores Que Yo Y Yo Siento Decir Hijita Linda Hijita No Te Preocupes Hijita Como Le Voy A Decir Yo Sería Un Majadero En Decir Eso Pero Hay Un Momento Cuando Tú Sientes Al Mismo Dios En Ti Y Es El Que Habla Esas Palabras Y Es El Que Conforta Y Es El Que Anima Si Herman Y Ahí Estaba Jesús Alguien Que Era Un Judío Ante Los Ojos De Los Demás Ahí Estaba De Pie Y Estaban Descendiendo Al Que Era Paralítico A Poco Mayor Que Él Y Cuando Va Bajando Y Lo Ve Asustado El Señor Lo Mira El Señor Un Jovencito De Pasados Treinta Años Jovencito Y Lo Ve Asustado Y Le Dice Ten Ánimo Hijo Tus Pecados Te Son Perdonados Y Saltaron Los Judíos Los Escriba Los Fariseos Saltaron Y No Hablaron Pero Dentro De Ellos Dijeron ¿Quién Es Este Que Perdona Los Pecados ¿Quién Es Este Y El Señor Que Conoce El Corazón Ahí Se Demuestra Que Dios Les Dice ¿Alguno De Ustedes Quiere Decir Que Se Levante No Si Eso Solamente Dios Bueno Entonces Perdón Los Pecados No Pues Menos Dijo El Señor Entonces Déjenme Trabajar Y Le Dijo Hijo Levántate Toma Tu Catre Y Vete A Tu Casa Y Aquel Hombre Que Estaba Mirando A Dios Encarnado Estaba Mirando A Dios Hombre Solamente Sintió Que Le Invadió La Gloria De Dios Y Lo Paralítico Se Le Acabó Se Se Afirmaron Sus Pies Y Todo Su Cuerpo Y Dobló Su Cobija Que Traía Se Le Echó Al Hombro Y El Cácter Eran Cositas Simples De Cargar Se Lo Echó Al Hombro Y Salió De Ahí No Solamente Salió Sano También Salió Perdón No Solamente Salió Sano Sino También Salió Perdón Otro Día Vamos A Hablar De Esto Dice La Biblia Que El Señor Se Desapareció A Los Disípulos El Tercer Día Cuando Les Había Prometido Pero En Esa Reunión No Estaba Tomás Y Se Apareció A Los Demás Y Ya Cuando Regresó Tomás Le Dijeron El Maestro Estuvo Aquí Resucitó Lo Vimos Estuvo Con Nosotros Y Dijo Tomás No Hombre Que Sea Menos Yo No Lo Creo Si No Lo Veo No Lo Creo Y Pasaron Ocho Días Y A Los Ocho Días Estando Las Puertas Cerradas Porque Aquellos Tenían Miedo De Los Judíos Estando Con Las Puertas Cerradas De pronto Escucharon Una Voz Para Muchos Familiares Para Tomás No Paz A Vosotros Y Todos El Señor Gracias Señor Amén Señor Y Tomás Se quedó Y En Eso Tomás Tuvo La Revelación Que Todos Necesitamos Señor Mío Dios Mío Tuvo La Revelación Y Le Dijo Ah Que Tomás Solo Porque Me Viste Creíste Bienaventurados Son Los Que El Primero De Agosto Del Año 2021 Están Ahí En La Iglesia Del Cuerpo De Cristo De La Ciudad Del Cárdenas Bienaventurados Son Aquellos Que Crean Y Nosotros Creemos Que No Alguien Separado O Un Hombre Común Nada Más Sino Sino El Mismo Dios Vino A Nos En La Persona De Jesús Para Rescatarnos Y Déjeme Decirle No Hay Un Predicador Que Pueda Decir No Dios No Podía Venir Porque Nadie Fuera De Dios Podía Rescatarnos Si No Hay Encarnación Y Hermanos Hasta Hay Hombres Que Se Llaman Encarnación Y Hasta Mujeres Yo Creo Encarnación Y No Saben Que Es Eso Quiere Decir Que Dios Se Manifestó En Forma De Hombre Entonces Graves Es Hay Pecado Necesitamos Acercarnos A Dios Necesitamos La Reconciliación Porque Quedamos Desconectados Y Necesitamos Acercarnos A Dios Y No Hay Forma De Nosotros A Él No Hay Forma De Él A Nosotros Si Por Eso Tenemos Que Seguir El Orden De Dios Dios Se Manifestó En Forma De Hombre Llevo A Cabo Aquel Sacrificio Es Más Venga En Este Momento Vamos A Ver Que Dice La Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Diecinueve Ay Dios Vamos A Ver Que Dice La Palabra De Dios Vamos A Ver Que Dice La Palabra De Dios Ya Lo Tenemos Segunda De Corintios Cinco Diecinueve Es Más Cuántos Han Nacido De Nuevo Cuántos Han Nacido De Nuevo De En Nacido Nacido En Cristo Jesús Y Más Claro Que Esto No Lo Puede Ver Ya Lo Tenemos Dice 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 Es El Espíritu Santo A través Del Apóstol Pablo Voy A Ignorar El Que Y Voy Empezar Donde Dice Dios Para Que Podamos Verlo Más Claro El Espíritu Santo No Pablo El Espíritu Santo A Través De Pablo Dice Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Consigo Quiere Decir Con El Mismo Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Mundo Que Esta Diciendo Dios Se Manifestó En Forma De Hombre Jesús Era El Mismo Dios Encarnado Dios Estaba En Cristo No Dice Que Dios Venía Con Cristo No Dice Que Dios Estaba Sobre Cristo Dios Estaba En Cristo Dentro De Cristo En Cristo Cristo Era Dios Encarnado Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Mundo Era Dios Reconciliando Al Mundo Con El Mismo En Esa Manifestación En Carne No Era Cristo Reconciliando Al Mundo Oiga Esto No No Cristo Reconciliando A Dios Con El Mundo Al Mundo Con Dios No Era Cristo Reconciliando A Los Hombres Con Dios Era Dios Reconciliando A Los Hombres Con Él Mismo En Cristo Jesús Aquí Es Donde Entramos En El Orden Espiritual Hay Un Orden Por Eso A 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 Cristo Reconciliando Al Mundo Con Él Ahora No Esto Está Hermoso Vean Lo Que Dice Romanos 5 10 Oiga Eso Está Especial Gloria A Dios ¿Dónde Estaba Dios? ¿Dónde Estaba Dios? En Cristo ¿Qué Estaba Haciendo En Cristo? Reconciliando A Los Hombres Con Él ¿Y Que Dice Por Ahí En Romanos 5 10 Gloria A Dios Oiga Esto Está Hermoso Oiga ¿Qué Dice Romanos 5 10 Primeramente ¿Dónde Estaba Cristo? ¿Dónde Estaba Dios? ¿Dónde Estaba Dios? En Cristo En Otras Palabras Cristo Era Dios Hecho Hombre Jesús Era El Mismo Dios Manifestado En Carne Hay Muchos Predicadores Que Hay Organizaciones Completas Que Todavía No Entienden Esto Y Dicen Que Jesús Es Uno Y Dios Es Otro Y Hermanos Jesús Fuera De Dios No Puede Hacer Nada Por Nosotros Y La Biblia No Dice Eso La Biblia Dice Que Dios En Jesús Es El Que Nos Reconcilió Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Mundo Que Dice Romano 5 10 Porque Siendo Enemigos Quienes Eran Los Enemigos Nosotros Éramos Enemigos De Dios Porque Porque Siendo Enemigos Que Fuimos Reconciliados Oiga Fuimos Reconciliados Con Dios Y En Segunda De Corintios 5 19 Dice Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Mundo Dios Era El Que Estaba Reconciliando Al Mundo Con Él En Cristo Acá Dice Que Dice Romano 5 10 Porque Si Siendo Enemigos Éramos Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por La Muerte De Su Hijo Deténgase Ahí Fíjese Donde Nos Reconcilió Dios Con Él En La Muerte De Su Hijo En El Sacrificio De Aquella Humanidad Que Tomó Fíjese Bien Por Eso Hay Gente Que Dice No Puedo Pensar Que Es Dios No Puedo Pensar Que Jesús Es Dios Porque Entonces Dios Murió Hermano Dios No Puede Morir Hermano Ni Pedro Infante Lo Creía Yo Cantaba Una Canción De Pedro Infante Que Decía Muere El Sol En Los Montes Con La Luz Que Agoniza Y Y Dice Pero Me Queda El Consuelo Que Dios Nunca Morirá No Dios No Puede Morir Ese Espíritu Pero Si Puede Morir Lo Que De Dios Puede Morir Y Dios Tomó Una Humanidad Específicamente Para El Sacrificio Porque Dios Dijo Sin Derramamiento De Sangre Jamás Habrá Perdón De Pecados Por Lo Tanto Dios Tenía Que Asumir Una Naturaleza Humana Que Con Cuerpo Y Alma Y Espíritu Semejante Al Su Y Al Mío Se Sometió Voluntariamente Estaba La Humanidad Con Cuerpo Y Alma Y Espíritu Sometida 100% A La De 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 A Manera Que El Señor Jesús No Movía Nada Ni Un Pensamiento Si No Era En La Autoridad De Dios Por Eso Él Decía Yo No Vine A Hacer Mi Voluntad Vine A Hacer La Voluntad De Mi Padre Y Alguien Decía Si Vino Cristo Y No Hacía Nada Si No Era La Voluntad De Su Padre Que Estalla No Hermano Aquí Estaba Su Padre En Él Por Eso Dice Dios Estaba En Cristo Nada Más Que Aquella Humanidad Aquel Hombre Jesús No Podía Hacer Nada A Menos Que Fuera La Voluntad De Dios Que Se Había Encarnado En Aquella Humanidad Estamos Entendiendo Entonces Cuando Es Que Dios Nos Reconcilia Con Él En La Muerte De Cristo Jesús Estamos Entendiendo Eso Es Lo Que Nos Necesitamos Para Acercarnos A Dios Grábese Bien Esto Y Como Le Digo Tomemos En Cuenta Que Necesitamos Hablarles A nuestros Familiares Y Háblenles Que El Hombre Quedó En Estado De Condenación Por Causa Del Pecado Desde El Día Que Adán Y Eva Pecaron Todos Nacimos Ya Enfermitos Del Pecado Todos Buscando Solo El Mal Usted Y Yo Nunca Buscamos A Dios Él Nos Buscó A Nos Y Nos Reveló Esto Y Gozamos Hoy La Salvación Y A Nos Otro Dice El Señor Vayan Por Todo El Mundo Y Llévenle El Evangelio A Toda Criatura Les Dijo A Sus Disípulos Lo Que Ander Lo Que Han Recibido De Gracia Denlo De Gracia Vayan Y Reconcilien Allá Dice En Donde Leímos Hace Un Rato En Segunda De Corintios 5 19 Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo Al Mundo Y Nos Encargo A Los Reconciliados El Ministerio De La Reconciliación Todos Los Que Hemos Sido Reconciliados Con Dios Estamos Llamados A Reconciliar A Los Demás Con Dios En En El Nombre Del Señor Todos Entonces Yo Les Digo Hermanos Si Ustedes No Pueden Por Alguna Razón La Que Sea Bus Que A Ver De Que Manera Se Consigue Unos Dolaritos Estamos En Estados Unidos Y Demelos Y Yo Voy A Ir A Abrir Un Canal De Televisión Y Yo Les Predico Y Usted Paga Yo Monto El Caballo Pero Usted Pone El Caballo Usted Pone Para Que Abramos Un Canal De Televisión Y Yo Les Predico Yo Si Puedo A Mi Me Encanta Tengo El Sentir Y No Paro Pero Hagamos El Trabajo Porque El Señor Nos Llamo Para Eso Dale Un Aplauso Al Señor Aleluya Hermanos Ahí Me Que No Se Les Olvide Entendieron Por Donde Empezamos Y Donde Terminamos Gravese Eso Y No Se Olvide Dijo El Apóstol Santiago Hay Quienes Les Pasa Como El Que Se Ve En El Espejo Y Luego Sale De Ahí Ya No Sabe Ni Como Era No Tiene Que Verse En La En El Espejo Del Señor Y Recordar Todo Lo Que El Señor Le Mostro Graveselo Recuerde No Salga Y De Pronto Se Va Y Se Olvidó Todo No Hermano Esto Es Muy Especial Acuérdese De Esto Haga Un Tiempo Después Que Se Vaya De Acá Siéntese Por Ahí De De Un Árbol Y Empiece A Recordar Porque Esto Le Va A Formar A Usted Esto Le Va A Dar La Victoria En Lo Que Usted Necesita Con La Familia Con Los Vecinos Con Los Amigos Pero No Podemos Pasar La Vida Así Nada Más Como Que Decía Un Hombre Como Los Murciélagos Que Dicen Que No Se Sabe Si Son Ratones O Son Aves No Se Si Me Tienen Cuerpo De Ratón Pero Vuelan Y Esos Ni Son Ratones Ni Son Aves Y Nosotros Tenemos Que Saber Que Somos Verdad Bueno Ya Con Eso Lo Dejo Para Que Lo Piense También Póngase De pie Creo Que Ya Ni Me Siento Mal Será Porque Ya Me Desquite Con Ustedes No Padre Te Damos Gracias Una Vez Más En Esta Hora Por Todo Lo Que Hemos Meditado De Tu Palabra Te Damos Gracias Señor En Estos Momentos Porque Nos Hemos Gozado Hemos Recibido Tu Palabra Hemos Aprendido Más De Tu Palabra Solo Te Pido Señor Que Nos Permitas Ver Crecimiento Espiritual En Nuestra Vida Que Nos Permitas Señor Conocer Más De Tu Palabra